Este martes 22 de agosto de 2 de la tarde a 4 de la tarde en el Auditorio de la Universidad Nacional Cede Región Brunca en Pérez Celedón se llevará a cabo el Conversatorio Sitios Arqueológicos del Cantón de Pérez Celedón. El fin es dar a conocer la ubicación y caracterización de los sitios arqueológicos con que cuenta el cantón como insumos de alto valor para el desarrollo turístico cantonal. La actividad va dirigida a empresarios, dirigentes, organizaciones profesionales en turismo y a toda la comunidad. Es organizada por la Asociación Proactivación del Cantón de Pérez Celedón, la Cámara de Agroturismo de Páramo y el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional. Así que si usted quiere conocer más sobre los sitios arqueológicos de Pérez Celedón, esta es una oportunidad.